Mapa del sudeste asiático en el mapa del mundo Las capitales de los 11 países del sudeste asiático Jakarta, capital de Indonesia Kuala Lumpur, capital de Malasia Ciudad de Singapur, capital de Singapur Bandar Seri Begaguan, capital de Brunei Dili, capital de Timor Oriental Manila, capital de Filipinas Hanoi, capital de Vietnam Monpeng, capital de Camboya Vientiane, capital de Laos Bangkok, capital de Tailandia Nayido, capital de Myanmar El sudeste asiático está habitado por más de 600 millones de personas Música 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 Música